Voy a preparar un seco de pollo a punto de cabrito. Los ingredientes son chicha de jora, el pollo, pimienta, ajinomoto, sal, ají, escabeche, zanahoria, papa, ajo, comino y cilantro o culantro. En un bol sazonamos con sal, ajinomoto, comino y pimienta. Entonces ponemos a sellar primero el pollo. Vamos a licuar entonces con un poco de agua el ají, escabeche y todo el cilantro. Cuando ya esté sellado el pollo, le echamos el ajo, lo revolvemos. También le echamos el cilantro licuado con el escabeche o culantro licuado. Si queda muy espeso le agregamos un poco de agua. Y también le echamos dos chorritos de chicha de jora, uno, dos, tres chorritos. Volvemos para que quede todo bien impregnado, todos los sabores. Y le echamos de una vez las papas. Revolvemos. Y por último le echamos lo que son las alberjas. Y la zanahoria. Y ese es el resultado final. Está bien rico el pollo. Y lo vamos a acompañar el día de hoy con unos jifles.